El director de tránsito del Estado, comandante Ángel Heredia López, señaló que se mantienen operativos viales en los principales destinos turísticos del Estado, como son playas y zonas arqueológicas, así como los distintos municipios donde se realizan ferias y festividades en el marco de la Guelaguetza. Claro, en el interior del Estado tenemos desplegado el personal operativamente, en lo que son los atractivos turísticos, son playas, aquí en el propio Valle Central, las zonas arqueológicas, durante los dos desarrollos de la Guelaguetza en la mañana y en la tarde se tuvo un operativo con personal de unos 300 elementos, los cuales cubrían desde Montialbán hasta el Tule, Tlacolula, todas las zonas de atractivo turístico aquí en Valle Central. Todo transcurrió sin novedad, nuestro panel estuvo trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, en ambos turnos cubriendo el evento. Dijo que los operativos concluirán el próximo 6 de agosto. Detalló que el pasado lunes, durante la máxima fiesta de los oaxaqueños, se desplegaron a 300 elementos de la Policía Vial, tan solo en la capital del Estado, que abarcan la carretera desde el Tule hasta Montialbán, así como otros elementos en los destinos de playas, con la finalidad de dar apoyo, información o en su caso auxilio a los vacacionistas que lo requieran. Durante el periodo de vacaciones nosotros desplegamos nuestro esfuerzo operativo interesado para atender a los turistas, a los visitantes nacionales, extranjeros, que se mueven sobre las carreteras 190, la 200, que es la de la costa, todo ese operativo está desplegado para ese fin. El comandante detalló que cada año se realizan los operativos viales, en coordinación de otras corporaciones con la finalidad de atender las carreteras en estas épocas en las que hay mayor afluencia vehicular. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.